Aquí no se refleja el campo que ha tenido el rochino directo. Ha estado disfrutando de la desa, el silencio, la soledad. Se ha recorrido cientos de kilómetros en busca de la virota más gorda de las marcas. Esta estrechez de la caña, esta silueta, efecta de esos maestros jamoneros siendo estrictos en la raza, en la alimentación y en la elaboración. Echando jamones para atrás, que aún si no cubren sus parámetros, su terminación final, no es excelente, van para atrás. La estrechez sobre la anchura. Estos son los rasgos de un auténtico jamón ibérico puro de yodo. Jabugo aquí, en Don Palo. Por eso, la finalidad, para que, en mi caso, para que un maestro cortador o un cortador de jamón se convierta en autor, tiene que hacer sentir las sensaciones más ocultas que se exponen en el alma de cada pieza. Convertir un corte en sensaciones, armonía y emociones. Mandar un mensaje, primero la personalidad, segundo el sentimiento y tercero la pasión. Ahí es donde ya entra en contacto el corazón y una vez que te entra en contacto el corazón, ya te traslada a la vida, a la naturaleza, al silencio, a la soledad, a la mesa, a la música, a la poesía, a todas esas cosas que lo bueno te permiten hacer lo mejor y lo mejor, excelente. Muchas gracias. Gracias.